Hace minutos que se ha conocido la muerte de la gran Rafaela Carrá. Rafaela Carrá, la presentadora italiana, la presentadora italiana más famosa, cantante, actriz, falleció hoy, anunció su pareja a la agencia ANSA. Se fue a un mundo mejor, dijo su pareja. Su pareja que cuidó mucho este secreto que según dijo fue guardado bajo siete llaves. ¿Por qué? Porque estaba muy enferma Rafaela Carrá y le pidió a su pareja que no trascienda. Dijo que no se conozca esta enfermedad hasta tanto yo haya partido. Había nacido en Bolonia el 18 de junio de 1943 y murió este lunes tras una enfermedad que dijo Lapino, que es su pareja, atacó ese cuerpo suyo tan diminuto pero tan lleno de energía desbordante. Las veces que estuvo en Argentina se la pudo ver, una pequeñísima italiana, pero en el escenario uno no tenía dimensiones de lo chiquitita que era Rafaela Carrá, pero era tan grande en todo, en todo su esplendor. Tantos fanáticos que tenían en el país, ¿no? Los 70, los 80, realmente la gente la seguía muchísimo y sus éxitos eran incluso utilizados para los actos del colegio. No sé si se acuerdan ustedes cómo la quería la gente, ¿no? Además de sonar en las discotecas, sonaba también en los tocadiscos, en las escuelas. Era realmente muy popular en nuestro país, Rafaela. Su música dio vuelta por todo el mundo, en todas las versiones. No nos olvidemos de lo que fue su programa de televisión. Muchos la comparaban con Susana Jiménez, ¿no? Es más, el programa de Susana Jiménez estuvo en un primer momento inspirado en Rafaela Carrá, en el programa Chao, Rafaela. Mujer fuera de lo común, pero dotada de una simplicidad sorprendente. No tuvo hijos, pero sí, decía siempre, tenía miles de ellos, como los 150.000 hechos para adoptar en una distancia gracias al amor. El programa que más se quedó en su corazón. Aún no se sabe cuándo ni dónde se va a llevar a cabo el funeral. Por otro lado, su pareja comunicó que en las últimas disposiciones Rafaela pidió un simple ataúd de madera sin terminar y una urna para contener allí todas sus erizas. Todos queremos recordarla así, dando grandes shows, siendo una verdadera bomba, una mujer hermosa, una mujer con una energía impresionante. La gran Rafaela, y con su música nos vamos a ir a la pausa. Murió Rafaela Carrá hoy a los 78 años.